El video que ves en pantalla ha recibido el nombre de Blank Room Soup. En él se puede apreciar a un hombre, posiblemente de ascendencia asiática, presumiblemente chino, comiendo de un tazón. Momentos después, un sujeto en un disfraz entra en la habitación y se acerca a él para acariciarlo. El hombre que come entra en un profundo pánico y es entonces que un segundo sujeto en un disfraz igual al primero se acerca al otro lado para acariciarlo también. El sujeto está totalmente muerto de miedo. A grosso modo, es lo único que podemos ver, ni más ni menos. Diversos usuarios de internet investigaron el caso hasta descubrir que los disfraces tan peculiares de los individuos del video reciben el nombre de Ray Ray y fueron creados por Raymond Percy, un importantísimo director de animación, el cual ha participado en episodios de los Simpsons o películas como Wrecking Ralph. Raymond concibió la idea de los Ray Ray como un proyecto independiente, subiendo diversos cortos de las aventuras de estos personajes a su canal de Daily Motion. Hasta ahí, todo normal. Desafortunadamente, él relata, según lo que le contestó en un email a la usuaria de YouTube Raid Bot Horror, que una noche entraron a su estudio para robarse única y exclusivamente los trajes de los Ray Ray, y que de ahí en adelante no supo más de ellos. Al año siguiente, el video Soap Torture apareció en YouTube sin lograr mucha repercusión, pero asustando terriblemente a quienes lo veían. Raymond fue cuestionado si él tenía algo que ver con el contenido de los videos, y dijo que no, que le causaba terror lo que veía en ellos, que esperaba que se tratase una broma, y que no llamaría a la policía aludiendo a esa posibilidad de que todo fuese falso. Bien, desde la aparición del video han transcurrido 9 años, casi 10, y desde que el usuario de YouTube Some Ordinary Games dio a conocer la existencia de los videos, el tema se volvió viral, y varias personas han teorizado. Desde que el sujeto en cuestión se está comiendo los restos de su esposa, hasta que el sujeto se trata de un criminal que fue secuestrado y ajusticiado. Pero a mí no me interesan esas cosas, ni los cuentos perturbadores, ni los cuentos terroríficos que se tejen alrededor del suceso, así que pienso ser lo más objetivo posible. Siendo que diferencia otros sucesos raros como Zed Satan, donde la información externa es la que ayuda a resolver el misterio, en este caso, creo que es el mismo video el que nos puede dar múltiples pistas. Para empezar, son dos videos. El primero es el que estás viendo en pantalla, donde el sujeto está comiendo y ambos Ray Rays entran. Creo que este es el que más información revela. Analicémoslo con cuidado. El sujeto está comiendo, en un tazón con logos de comida china. Más adelante, a ras de cámara, se alcanza a ver presumiblemente una lata de Pepsi, y del lado izquierdo, una bolsa de plástico. El sujeto está comiendo usando un babero. ¿Por qué esto es importante? Esto me da a descartar esa teoría mórbida de que está comiendo restos humanos. Más bien, parece que le han comprado comida rápida, y lo han sentado a comer. Imaginando un escenario hipotético, los criminales le mantienen secuestrado, y le han comprado comida, mientras le obligan a usar el babero para entonar con la estética infantil de los trajes de los Ray Ray. Algo así como si fuera un bebé malo, o algo así. Pero continuamos con el video. Los Ray Ray entran en pantalla, y uno de ellos voltea a ver a la cámara, para acto seguido correr hacia el individuo. Se escucha por un lapso muy corto de tiempo un grito, probablemente proveniente del sujeto que usa el traje, y se puede deducir que han golpeado al sujeto que comía. El problema con esto es la transición de sonido blanco que usan. Vale, es 2006, y la calidad de la cámara parece de un VHS, lo cual es raro, porque para ese entonces ya era un formato obsoleto. Pero el efecto parece que está puesto a propósito. Lo normal sería que se cortara la grabación terminando el video y ya. A menos que la cámara tuviese un fallo, saldría esa transición de sonido blanco, lo cual se descarta, porque lo hace en un momento muy preciso. Ahora pasemos al segundo video. Parece que se trata de una segunda versión del primero, en el cual el sujeto está sentado otra vez comiendo el tazón de comida china. Se acerca el primer rey rey y lo acaricia, a lo cual el sujeto, como ya dije, reacciona totalmente asustado. Todo esto para que posteriormente se acerque el segundo y haga lo mismo, y se corte el video. Bien, de este me permito ponerme un poco en los maquiavélicos zapatos de los individuos. Al principio del primer video se ve que el sujeto está renuente a comer. Es probable que esa haya sido la razón por la cual uno de los rey reys decidió golpearlo. No estaba siendo un chico bueno. En este segundo video, el sujeto está comiendo sin mayor problema, por lo cual se gana las caricias y apapachos de los rey reys. Eso sí, el sujeto está aterrado, ya que presumiblemente sabe lo que le espera si desobedece, como en el primer video. Ya conoce las consecuencias, sin embargo el sujeto no tiene moretones ni nada. Si en teoría él recibió un castigo, ¿dónde están las marcas? ¿Será acaso que el orden de los videos es otro? Probablemente. El video 1 se llama Soap Torture, fue subido por Adana el 8 de septiembre del 2006. El video 2 se llama Freaky Soap Guy y fue subido antes, el 26 de noviembre del 2005. ¿Por qué se ve entonces con una mejor calidad? Bien, si el orden de los videos fuese contrario al que yo planteo, basados en la fecha de subida, tiene un poco más de sentido. Digamos, el sujeto está comiendo y es felicitado por eso, e incluso le dan un refresco para beber. Pasados unos minutos, al no querer comer ya, es castigado. Pero no tendría ningún sentido por el detalle de la bolsa en la mesa y mucho menos el de las cámaras. Son dos cámaras distintas, grabando desde distintos ángulos. ¿Qué pasa entonces? Algo que me resulta importante es ver el lugar donde lo están grabando. Es un sitio amplio, no es una casa. Parece más una oficina o incluso un estudio de grabación o de fotografía, ya que posee buena iluminación en los techos. Entonces, ¿a qué se dedican los sujetos detrás de los RayRay? ¿Son fotógrafos? ¿O ya tienen su mini empresa de torturas y grabaciones con todo y estudio? Es sencillamente una ubicación demasiado buena para ser cierta. Ahora, vamos a los canales donde fueron subidos los videos. El canal de Adana no posee mucha información, salvo dos videos, el de Subtorture y este llamado Children in My Mind, en el cual se ven dibujos de los personajes con fotos de niños. La descripción dice algo más o menos como personajes australianos raros con niños. A este video muchos le acusan tintes pedófilos, pero no es nada concreto. De hecho, a mi parecer, trata de decir más que son personajes amigables. Pero si reviso la sección de los comentarios, pasa algo raro. Hay cuatro comentarios, y los cuatro parece que conocen al dueño de la cuenta. Sergio dice algo raro y en un idioma que no detecto, pero parece que le brinda apoyo. El canal de este sujeto está desactivado por reclamaciones de derechos de autor y contenido de terceros. Sean Leach le escribe que necesita que colaboren. Esta cuenta no dice mucho, está activa todavía y parece una cuenta común y corriente. Seine Elbaran escribe algo extraño que parece no tener sentido, pero de hecho, parece que es el nombre de una canción. Si lo escribes en Google, te salen resultados más o menos relacionados a eso. Posiblemente sea una recomendación. Sin embargo, es raro que le hayan dado like. Por último, está Adana180109, que le escribe A Pestas. Si nos vamos al canal de este sujeto, encontramos nada más una canción. Pero ¿qué es lo extraño? El sujeto tenía un blog, ya inactivo, en español. Tiene un comentario en español, pero en canales relacionados tiene a Adana. ¿Por qué? En este entonces, parece que Sean y Adana18 conocen al dueño del canal. He intentado comunicarme con ellos, pero no he obtenido respuesta. Vamos entonces al canal de Reynacement, donde está subido Freaky Subguy. A excepción de ese video, no parece ver mucho. Sube cordos de los Muppets o videos grabados con su celular. Es un canal inactivo, y sin mucho que decir, hasta el momento en que te encuentras con este video. Es un video de los Ray Ray en un espectáculo llamado Mutator. De hecho, hay un comentario con un link hacia la página de Mutator y una especie de casting. Aparentemente se trata de un show en vivo que usaba a estos personajes. Se dejó de producir en 2013, aunque sigue manteniendo vigente su copyright hasta la fecha. Como sea, es un proyecto en el cual Raymond Percy dio los derechos para utilizar a sus personajes. De hecho, Mutator tiene un canal en YouTube con un par de videos de los Ray Ray que produjo Raymond. En cuanto al canal de Reynacement, parece que el sujeto es fan de las marionetas y todo lo que involucre esto. ¿Por qué todo esto es importante? Porque hay que cubrir todas las posibilidades y sospechas. Ya que a pesar de haber subido los dos videos raros, no parece haber relación entre el canal de Adana y el de Reynacement, pero sí gente que conoce a los dueños de los canales y sí una relación entre Reynacement y Mutator. Tardé mucho, pero me puse en contacto con gente de Mutator para preguntarle sobre los Ray Ray, pero se limitaron a decirme que estaban desaparecidos. Entonces, me planteo esta duda. Hay tres videos principales de los Ray Ray, los dos videos raros y el del espectáculo con Mutator. Pudieron haber sido grabados en distintas fechas y eso explicaría muchas cosas, pero las fechas de su vida terminan siendo un factor determinante, ya que al momento de haber subido el video del espectáculo ya estaba subido el video de la tortura. ¿Por qué parece no haber repercusión? Si solamente había un par de disfraces en todo el mundo y esta gente está, de alguna manera, relacionada con Raymond o el uso comercial de los personajes, ¿por qué no denunciaron absolutamente nada? Puedo entender hasta cierto punto que Percy no fuera la policía, pero la gente de Mutator con el derecho comercial de los personajes, o Adana o Reynacement como fans de los personajes o colaboradores de Raymond, ¿por qué toda esta gente nunca denunció no solo el robo, sino el crimen que se ve en los videos? Porque más allá de teorías mórbidas y terroríficas, el video da a entender que hay un secuestro y cuanto menos una tortura, usando trajes de personajes que respondían a un creador y a un espectáculo y el que sucediera esto los termina envolviendo en un crimen bastante temible. Siendo así, ¿por qué entonces nunca hubo una denuncia? Bien, con todo este análisis me arriesgo a dar una respuesta que probablemente sea errónea y probablemente no le gusta a nadie, pero pienso que no hay nada oscuro ni feo detrás de esto. Como dije, el primer video parece que está hecho a propósito para perturbar, el segundo video parece no decir nada, pero sea como sea han pasado mínimo 10 años desde la grabación y nunca hubo ninguna denuncia, ni siquiera cuando la policía pudo haber investigado a Mutator, no hay ningún registro o algo que proporciona la identidad de la persona torturada, y recalco ese punto en el cual el lugar de grabación parece demasiado bueno. ¿Recuerdan los videos de Normal Porn for Normal People? Esos en los cuales según aparecía gente haciendo cosas raras y perturbadoras, que incluso se llegó a hablar de un video de un simio agrediendo a una mujer y que al final resultaron ser cortometrajes caseros para darle credibilidad a la creepypasta? Pienso que es exactamente lo mismo. No sabría explicar cómo ni por qué, y dudo que Raymond Percy se haya prestado para esto, pero siento que a la larga simplemente se trata de un video falso pretendiendo establecer una situación real. Quizás los trajes efectivamente fueron robados y usados para crear un video creepypasta, o bien, aludiendo a las posibilidades, se usó a los personajes para crear ese video y generar morbo o expectativa, pero en su momento no funcionó. A la larga, hay demasiadas cosas implicadas como para que esos videos salgan de la nada, y más aún, que presentando un supuesto crimen no se haya perseguido en más de 10 años. Además, ¿qué me dice que el canal de Adana y el de Renaisement no pertenecen al mismo creador? Aquí pueden pasar dos cosas. O como digo yo, no hay nada extraño y se trata solamente de una creepypasta muy bien hecha, o de aquí en adelante, en los meses próximos, la policía meterá las manos para desclarecer el caso, y entonces inevitablemente tiene que declarar Raymond, Mutator y los dueños de los canales. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de este tema? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a suscribirte a mi canal si crees que lo merezco y seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Yoshimitsu y nos veremos en la próxima.